Tras señalar que el respeto y la dignidad no son negociables, el gobernador del estado Silvano Urioles Conejo pidió al presidente de la república Enrique Peña Nieto no acudir al encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y evitar con ello una nueva emboscada y exponerse a una nueva humillación para la nación. La postura asumida por el presidente de Estados Unidos muestra que su fin no es la búsqueda de acuerdos, sino la imposición de sus ideas radicales y regresivas, pasando por encima de cualquier razonamiento legal e incluso de carácter humanitario. A las medidas anunciadas en días anteriores se suma el mensaje de hoy por la mañana del presidente estadounidense en donde condiciona la relación de su país con México al pago de la construcción del muro fronterizo. Esa actitud hacia México es inaceptable. Como la mayoría de los mexicanos, estoy plenamente convencido de que el presidente Enrique Peña Nieto debe decir no y no debe de asistir al encuentro programado para el día 31 de enero. En este sentido, el mandatario comentó que la construcción del muro es un acto hostil que envía un mensaje terrible al mundo entero, no solo a México y es señal de un rechazo contra toda América Latina, por lo que la región y el país deben hacer uso de todos los instrumentos al alcance para detener la materialización de dicho muro. Se requiere unidad y fortaleza de nuestro país. Se requieren acciones también que nos permita promover el mercado interno para demostrar la grandeza y la fortaleza de nuestro país. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.